Más poder a los ciudadanos y no a los partidos. Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 28 de agosto de 2012. El esfuerzo en el que estamos concentrados en el partido Movimiento Ciudadano, es en cómo dar más poder a la participación ciudadana que a los partidos políticos, para cimentar la ruta del poder ciudadano. Y esta propuesta está sustentada en reconocer el nivel de exigencia de las nuevas generaciones, para garantizar su participación en las decisiones del gobierno. Así lo expuso el diputado electo y virtual coordinador de la fracción parlamentaria de este instituto político Gaspar Córdoba Hernández. Al explicar los alcances de la agenda legislativa que está articulando la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura, Córdoba Hernández precisó que la propuesta de Movimiento Ciudadano no pretende que los partidos políticos ya no sean necesarios en la contienda política electoral, sino que no sean los únicos que se presenten en la misma, por eso se busca reforzar los instrumentos del poder ciudadano, que son sobre los que se debe trabajar. Córdoba Hernández precisó que esta propuesta ayudará a las nuevas generaciones, porque si mejoramos la gobernabilidad del Estado podremos generar más acuerdos entre esta pluralidad en la que estamos y al lograr más acuerdos, podremos ir sobre la ruta que todos queremos más crecimiento económico para que se genere más empleo que tanto necesitamos y mejor calidad en la educación. Eso es lo que busca Movimiento Ciudadano con esta propuesta, precisó. ¿Qué VIAD AMREGADUO! ¿Qué araba? ¿Qué gaat, quéüra? ¿Qué bien? ¿Qué aspecto? ¿Qué Czyne mataron? Gracias.